Música 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 Son esas, faltaban cosas Música ¡Gracias! 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 La siguiente canción se titula Los Chaputadores ¡Gracias! 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 Un saludo ¡Gracias! 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 ¡Hurra! El palet de la asamblea legislativa nos deleitará también con el tema Los Farolitos. El palet de la asamblea legislativa nos deleitará. Los Farolitos. 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 ¡Gracias! 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 ¡Fuerte aplauso para los rodrigos Marc Chilman! ¡Gracias! Le dimos a un representante de la banda para que nos acompañe para entregarle su reconocimiento ¡Gracias! 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 Y a la llamada es... Ellos son cocodrilos Marching Bang Gracias. 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 ¡Viva el Carmen! ¡Viva el Salvador! 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 Gracias, gracias al Instituto Nacional por seis gemianos por su bonita participación que nos ha acompañado en la capital, la capital de El Salvador aquí en Carmen, por un día venimos nada más a un representante de la banda que nos pueda acompañar para poderle hacer entrega el diploma de reconocimiento por manos del Señor de la capital de El Salvador ¡Gracias! 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 por acompañarnos aquí en su parte que también será siempre por favor un representante nos acompaña para poder hacer la entrega del reconocimiento por favor ¡Vamos! 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 ¡Gracias! Gracias, gracias Politécnico Henry Ford por acompañarnos en esta bonita celebración que hemos tenido ahorita. La representante recibe el diploma de participación. Gracias, gracias Politécnico Henry Ford por acompañarnos en esta bonita celebración. Gracias, gracias Politécnico Henry Ford por acompañarnos en esta bonita celebración. Gracias, gracias Politécnico Henry Ford por acompañarnos en esta bonita celebración. Gracias, gracias Politécnico Henry Ford por acompañarnos en esta bonita celebración de construir con겁idades másares. Gracias, gracias Politécnico Henry Ford por acompañarte. Gracias Politécnico Henry Ford por acompañarnos en esta bonita celebración. No, 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 no. Y este bonito municipio. Gracias, gracias, de verdad, por habernos acompañado. Espero que la hayan disfrutado, que la hayan pasado de lo mejor. Gracias a todos por su talento, a todas las bandas, a todos los muchachos, a todos los músicos que nos han acompañado este día. Hola, ¿cómo están? Espero que este video les haya gustado y si llegaron a esta parte del video, no olviden suscribirse, denle like y compartirlo. Y activar la campanita para que YouTube les indique cuando hagamos un en vivo o cuando hagamos un video. Así que, hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.